Este representante de la iglesia afirmó que los ciudadanos deben tener fe en que Venezuela saldrá adelante ante la crisis que enfrenta en la actualidad y que los tiempos de cambio serán una realidad para la nación. Dándonos cuenta pues que esta tragedia humana en la que estamos inmersos es una tragedia que nos toca a todos y es una tragedia que tenemos que buscarle salida a todos desde lo mejor que nosotros podemos aportar, desde la fe que profesamos, desde la vida cristiana que estamos llamados a llevar en esta circunstancia tan particular de Venezuela. También Monseñor Basave comentó que los recursos que acostumbra a invertir el gobierno regional y municipal para la procesión de la Divina Pastora es mejor que sea donado a hospitales y centros de atención a personas en situación de calle. Cuando hay tantas necesidades que atender en el país y nosotros quisiéramos que esos recursos que el Estado dirigía para la preparación de la Divina Pastora se dirijan a resolver problemas muy puntuales de la situación del país. Tenemos hospitales con muchas carencias, tenemos el caso por ejemplo de los niños con cáncer necesitados de muchos medicamentos. Monseñor agradeció la participación de distintos sectores de la sociedad larense que contribuirán en lo que será la visita número 163 de la Virgen a Barquisimeto este próximo 14 de enero. Desde el Estado Lara, Gustavo Jiménez.